Bien, y toda esta reiteración de la doctrina de una sola China o el reclamo soberano de Beijing sobre la isla de Taiwán se puso en el primer plano de la información internacional con la reciente visita de la presidenta del Congreso de Estados Unidos, Nancy Pelosi, a Taipei. Un acto calificado por China como una provocación e injerencia en sus asuntos internos. Si bien su visita duró apenas un día, las repercusiones apuntan a ser duraderas. Gracias. Más información sobre este tema con nuestra colega de CGTN en español, Souya Igui, quien nos reporta desde Beijing y a quien vamos a ver a continuación y esperamos su reporte. En pantalla esperando el reporte de nuestra colega Souya Igui desde Beijing. Adelante. Hola, Carlos. Hola, amigos del Mundo en Contexto en Venezuela. Muy buenas noches. Efectivamente, Nancy Pelosi, con su visita oficial realizada el pasado 2 de agosto y su declaración de apoyo a Taiwán, ha interferido en los asuntos internos de China, socavando el compromiso de Estados Unidos con el principio de una sola China y violando la base política de las relaciones bilaterales. Mientras más de 170 países e instituciones internacionales reiteran su adhesión al principio de una sola China a raíz de este acto provocador de Pelosi, el gobierno chino ha respondido enérgicamente con contramedidas políticas y económicas, así como ejercicios militares y simulacros con fuego real en las aguas que rodean la isla China de Taiwán. Y, más recientemente, el día 10, con la publicación de un libro blanco titulado La cuestión de Taiwán y la reunificación de China en la nueva era. El documento ha enfatizado la postura de China enviando un mensaje muy claro al mundo, sobre todo a algunos políticos estadounidenses y a las fuerzas separatistas taiwanesas que buscan una supuesta independencia de Taiwán. El escrito reitera el hecho de que Taiwán es parte de China y demuestra la firme determinación y la plena capacidad del gobierno y el pueblo chinos para salvaguardar la integridad territorial y lograr la reunificación nacional completa, un proceso que nadie puede detener. El libro blanco concluye que a día de hoy hay grandes posibilidades de alcanzar la reunificación mediante métodos pacíficos y esa vía, la de la paz, es por la que China apuesta decididamente. Pero el país no renunciará al uso de la fuerza y se reserva la opción de tomar todas las medidas necesarias en caso de que no le dejen más alternativa. A este documento se suman también otras declaraciones del gobierno chino, entre las que se denuncia a Estados Unidos por intensificar la tensión y la confrontación en torno a la cuestión de Taiwán, amenazando con ello la paz y la estabilidad en la región Asia-Pacífico. Y estos son los acontecimientos más recientes, seguiremos pendientes de su evolución. Muchísimas gracias a Carlos y a todo el equipo de El Mundo en Contexto. Les reporta Zhou Xiaogui, de CGT en español, desde Beijing, la capital de China. Bien, muchísimas gracias a nuestra colega Zhou Yuqi, desde Beijing, como ya nos lo comentaba, dándonos reporte muy completo sobre la actualidad de este tema de la reiteración de Beijing sobre su soberanía en la isla de Taiwán.